Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una opción de postre, snack o fat bomb, muy fácil y rápida. Son cheesecake bites o mordiscos de cheesecake. Con pocos ingredientes vamos a poder crear algo que no solo va a satisfacer nuestro antojo por algo dulce, sino también va a ayudar a incluir buenos macros de grasa cuando estamos confundidos de cómo añadirlos a nuestra dieta. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. 4 onzas de queso crema o queso Philadelphia, cream cheese. Yo lo que hago cuando voy a usar queso crema en general es sacarlo de la nevera, por lo menos media hora antes de usarlo, porque esto frío es súper, súper duro y compacto y más difícil de manipular. Una cucharada de mantequilla. 10 a 20 gotas de stevia líquida, dependiendo qué tan dulces les gusten a ustedes. Esencia de vainilla. Sal. Esos son los ingredientes principales, pero para topping vamos a tener unas opciones. Coco rallado sin azúcar. Cocoa en polvo. Vamos a hacer todo en un bowl. Muchas veces las marcas de queso crema de mantequilla en el mismo empaque nos ayudan a porcionarlo. Entonces si ven acá, no sé si se alcanza a ver las rayitas que tiene. Esto es de 8 onzas y nos muestra qué es cada onza. Pues esta vez sí es fácil porque solo voy a usar 4 onzas, que es la mitad. Entonces miren la diferencia de que el queso crema esté suave. Va a ser realmente fácil de manipular. A mí el queso crema me encanta no solo en las recetas, sino solo por el sabor y por sus macros. Tiene muy buenos macros de grasa. Eso también quiere decir que es densamente calórico. Entonces es algo con lo que tenemos que tener porción y cuidado si estamos en plan de pérdida de peso. Ven lo suave que está. En caso de que quieran hacer esta receta ya y se les olvidó sacar el queso crema, lo pueden meter al microondas. Intervalos como de a 10 segundos para que suavice. Agregamos la cucharada de mantequilla. También la saqué de la nevera hace una media hora y está suave y fácil de usar. Y al mezclar a mano, si tienen esas batidoras eléctricas, buenísimo. Se lo van a mezclar en 2 segundos. Yo lo que hago cuando uso un bowl a mano es casi que usar el bowl y hacer presión entre la espátula y el bowl para suavizar cualquier grumo y crear una textura suave. Antes de agregar los otros ingredientes, quiero que esté más o menos homogéneo y mezclado en el queso crema con la mantequilla. Y sencillamente agrego la stevia, vainilla, sal y vuelvo a mezclar. Esto es todo el relleno y acá literal sencillamente lo podríamos poner en capacillos de cupcakes y porcionarlo así. O en esta ocasión vamos a hacer bolitas. Acá tenemos lista nuestra estación para armar las bolitas de cheesecake. En un platico el coco rallado, si eso es lo que queremos usar. En otro la coco en polvo. El contraste de coco en polvo, pues digamos, está de sin nada dulce. Entonces pues puede ser un poco fuerte si no les gusta el chocolate. Entonces lo que vamos a hacer para armar las bolitas, porque esto está suave. Entonces no lo podemos manipular tan fácil con las manos. Es cojo lo equivalente a una cucharada. Y le voy a dar forma usando otra cuchara. Entonces la paso de una a otra. No necesito que quede perfecta en este momento, pero si ven ya tiene una forma un poquito más redonda. Vamos a comenzar haciendo una de coco. Son bolitos de cheesecake. Entonces el coco yo sí lo puedo manipular sin que me ensucie completamente. Entonces acá no es necesario otra cuchara. Lo ruedo por el coco. Y acá ya va a ser más fácil de armar una bolita. Lista la primera. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ponerlo en la cocoa. Cuando ya está más o menos de forma redonda, lo dejamos caer en la cocoa. Y acá no les recomiendo usar las manos o van a quedar completamente cubiertos en cocoa. Entonces le voy como echando por encima. Con la misma cuchara le doy la forma. Y esta va a quedar casi como una trufa. Acá ya que está cubierto, pues sí, ya lo puedo coger con la mano. Y tenemos lista este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso fue todo súper fácil y rápido. Aparte, delicioso. Creo que hice las bolitas un poco más grandes de las que lo hago normalmente. Entonces me salieron cinco. No importa que les voy a dejar los macros por porción para cinco. sin el topping, solo la bolita de queso crema y abajo en la cajita de descripción les voy a dejar los macros en caso que usen cocoa o en caso que usen coco rallado sin azúcar, yo amo el queso crema, amo el sabor a cheesecake y a veces de verdad queremos algo que esté listo en la nevera, esto recomiendo guardarlo en la nevera así si están en un tarro, digamos que cerrado bien, en la nevera les pueden durar fácil dos semanas en el congelador incluso las podrían guardar pero la textura cambia un poquito entonces yo recomendaría nevera voy a probar una de las de coco y esto es yo diría que casi que un postre, si uno se come una ya queda súper bien, entonces buen provecho wow delhi, delhi, delhi bajito de dulce me encanta que el coco también sea sin dulce porque le da un suave sabor a coco pero nada hostigante con cocoa también quedan deliciosas, deliciosas, me encantaría que probaran esto hagan la receta y cuando suban la foto a instagram, a sus historias, etiquétenme estoy en instagram como arroba manuela echeverry, me encanta, me encanta ver todas las fotos que ustedes hacen también si es su primera vez viéndome, bienvenidos, muchas muchas gracias por estar acá me encantaría que tú en este momento te suscribieras a mi canal no te demoras nada haciendo clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones así youtube te va a avisar cada vez que suba una nueva receta ya sea que estés iniciando este estilo de vida cetogénico low carb simplemente tomando control de tu salud cocinando en casa cosas más saludables este es el canal para ti si crees que se te acabaron las ideas yo tengo millones de ideas por compartir con ustedes recetas fáciles y rápidas que hagan de cualquier proceso de pérdida de peso de controlar diabetes, de realmente tomar control de nuestra salud algo agradable, no tenemos por qué comer aburrido ni feo simplemente por querer perder peso o mejorar nuestra salud también si ya haces parte de este canal muchas muchas gracias, gracias por ver los videos completos por darles like y por compartirlos recuerden que mi libro virtual de recetas e información sobre la dieta keto está para la venta en amazon abajo siempre les dejo el link me apoyan un montón con cada compra y yo espero de verdad aportarles un montón de valor con este libro si les gustó el video denle like y nos vemos mañana chao 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 ¡Suscríbete!